Pero bueno, lo del doblaje es una locura en España, lo comentábamos hace como un par de semanas, no, no voy a volver a entrar en ello, pero es brutal, o sea, yo disfruto, si no conoces Dragon Ball, ¿vale? Z especialmente, pero si no conoces Dragon Ball y te ves el doblaje de España de Dragon Ball Z, no vas a entender una mierda, o sea, no vas a entender nada, pero si ya te sabes la historia y lo ves como cosa cómica, es brutal quedarte viendo los gazapos de traducción y que nada tiene ningún sentido, a mí me encanta, o sea, yo saco disfrute a altos niveles cognitivos ¡Eh, Goku! ¿Por qué subes tan arriba? ¿Qué pretendes hacer? ¡Luz! ¡Es la luz! No puedo creerlo, va a utilizar la técnica de la pulverización por luz ¡Luz infinita! ¡Luz! ¡Oh, no! ¿Qué pasa? ¡Luz infinita! ¡Está usando la técnica de desintegración por luz! ¡Era un Kamehameha! ¡Pero! ¡Ok! Onda vital, os lo he dicho y lo repito, ¿vale? Onda vital se utiliza un poco como ejemplo de mala traducción y no lo es Genuinamente es una buena traducción del nombre de la técnica En una época en la que no era común traducir expresiones o nombres de cosas mantener, perdón traducciones o nombres de cosas con significado de otros idiomas se queda sin la parte de la tortuga ¡Luz infinita! ¡Luz infinita! ¡Luz infinita! Onda de energía explosiva de la tortuga y la explicación que dan cuando se hace es que reúne la energía vital del usuario la concentra en un punto y la lanza es verdad que se come la parte de la tortuga pero onda vital es un muy buen nombre para la técnica si no quieres dejarla en japonés si no la vas a tener en japonés y yo sinceramente casi prefiero que digan onda vital a que digan Kamehameha o cualquier mierda que podrían haber dicho al tener Hs intercaladas por ahí no creo que eso sea un problema de todos los problemas que tiene esa serie que son muchos onda vital no me parece uno de ellos y yo me quedo ahí o sea no veo el problema en esa traducción es un poco como como la numerosa multiplicación oculta di corpo o sea es una traducción literal de Tai Yu Kage Bunshin no Jutsu es literalmente la traducción de Tai Yu Kage Bunshin no Jutsu y hay gente que se burla y en plan lo ha dicho en el idioma en el que habla no tengo problema si esa es la forma en la que lo quieren hacer guay que pasa hay gente a la que le suena exótico vale a lo mejor tu tienes un manga en el que alguien dice yo que se eh he can oh que guay la técnica he can que es la que mas mola y significa fuego puño es fuego puño y luego en el otro lado lo traduce puño de fuego o puño ardiente o algo asi que mal esta la traducción por dios que asco da que mierda de traducción puño ardiente que cosa mas asquerosa no se que porque no suena exótico porque lo entiendes cuando te sale la palabra en ingles o la palabra en japonés o la palabra en chino como no la entiendes suena guay wanshin fuong wow que chulo viento que ataca el ataque de viento vaya mierda en Inuyasha había una técnica con la espada que era kase no kisu kase no kisu que guay como mola herida del viento vaya puta mierda es la traducción literal kase es viento no kisu de herida viento de herida herida de viento lo que pasa es que no es exótico no te suena guay entonces si vas a traducir las técnicas si vas a tener palabras en el idioma autóctono para que se entienda lo que dicen que es un poco la experiencia del original porque la gente que habla japonés entiende las técnicas que están en japonés a ellos no les suenan exóticas les suenan exóticas cuando las ponen en inglés que es algo que hacen muchas veces porque les suena exótico si lo vas a hacer aunque no sea literalmente todo con que más o menos se entienda con un significado está bien onda vital es una onda que lanza energía vital y la llamas se come lo de la tortuga eso es cierto te quedas sin sílabas onda vital de la tortuga onda de tortuga tortugonda no sé a lo mejor preferiría a tortugonda alguien pero a mí me parece completamente correcta esa no le veo ningún problema el problema que tiene como el resto de esa traducción que no necesariamente doblaje como el resto de esa traducción está mal se vuelve como representativo ¿no? entonces como solo se dice ahí y esa está mal esa también está mal pero no tiene problema alguno como eres español lo justificas como los adictos con el café no, no si yo justifico lo mismo en 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 latino o sea en caballeros del zodíaco que ese también tiene una traducción de tal cadena de andrómeda no dice andrómeda chain no dice andrómeda chain pero no por ello digo que esté mal lo está diciendo literal y que en todo caso en lo original estaría haciendo mal ¿no? porque es japonesa y está diciendo chain debería decir kusari ¿sabes? antrómeda kusari pero dice chain guau que malo el original de caballeros del... no, tío no por ser más exótico no es mejor y por ser más exótico no es peor todo depende de qué estás haciendo lo estás haciendo en un idioma lo cuadras lo estás haciendo en otro lo cuadras quieres ceñirte más al original quieres ceñirte más a que se entienda depende un poco de la filosofía de traducción que le estés haciendo ¿no? pero... si el único motivo y sed sinceros el único motivo por el que os molesta onda vital es porque cambiaron el original y ya está no hay más es como el numerosa múltiple cacho no oculta de cuerpo ahora lo que dijo lo mismo que dice en japonés cuando un japonés oye tai yu kage un shin no jutsu está entendiendo exactamente lo mismo que cuando un italiano oye numerosa multiplicación oculta de cuerpo que nos resulta gracioso sí pero es exacta la experiencia del italiano y la experiencia del japonés es más similar que la experiencia del japonés y la y la experiencia del español o la experiencia del latino es así moleste a quien le moleste mientras tanto los ataques en español ramano y su izquierda de rudia juros sí brazo izquierda del diablo hay gente en bleach vale en bleach hay un montón de palabras en español de acuerdo eso pasó también en One Piece que cuando están en tres rosa que es un poco España un poco el sur de España había uno que tenía el ataque trueno bastardo que me parece un nombre de ataque atacaba con la espalda y era trueno bastardo trueno bastardo y muchas veces cuando los japoneses quieren tener una palabra en español confunden los artículos eso le pasa mucho a Robin tío gigantesco mano robin cuando cuando hace cuando hace gigantesca mano no era Robin la de gigantesco mano creo que era era Robin ahora no sé si era Robin si era gigantesco mano se les confunde muchas veces los artículos a veces ponen un plural y luego un singular o viceversa y en Bleach que tenían un montón de palabras en español le sonaba súper exótico tenías un personaje que se suponía que era que era medio colombiano no me acuerdo había un personaje que era medio latino y medio japonés y entonces cuando tenía que decir nombres de técnicas las decían español entonces en plan de hermano derecha de gigante hermano y su izquierda de demonio yo me como esa mierda con patatas era mano del diablo me encanta esa mierda tío por las normas de pronunciación del japonés lo tienen que decir así porque se basan en sílabas no tienen como nosotros letras sueltas que al juntarlas suenan siempre igual ¿sabéis? tienen sílabas y tienes que con las sílabas que hay como si fuera una máquina de estas de imprenta tienes que conformar una palabra y es precioso es precioso tío ojalá haber visto el anime yo vi el manga y parecía normal ahora me entero es que tienes que ver la versión original vale en las traducciones no lo decían así como es lógico pero pero